Bueno, mi nombre es Lester Rodolfo Arqueta Melgen, el nombre de la finca es Serquín del Portillo, y bueno, como pueden observar, tenemos varias variedades de plantas, ya sea de café, frutas y ornamentales. Contamos con dos manzanas de finca, una pequeña represa. Bueno, desde el Parque Soberanía, los encuentran la calle que se dirige al Canopy, al Chiflador, a unos dos kilómetros y medio, tres kilómetros. ¿Qué va a tener esta finca para que las personas puedan venir a degustar de ella? Pues bueno, aquí les podemos tener un recorrido por toda la finca, una vista preciosa, les contamos con vinos y comidas típicas, lo que ustedes deseen. ¿La entrada a la finca tiene algún precio? No, completamente gratis. Bueno, los esperamos que los visiten, estamos ubicados en Barrio La Victoria, como les dije anteriormente, la calle que conduce hacia el Canopy, el Chiflador, y los esperamos, los recibiremos con las manos abiertas. Bueno, mi nombre es Ana Lorena Melgen Claros. En nuestras fincas, usted puede ver nuestra producción de lo que estamos esperando en nuestras fincas, lo que es el café. Aparte de eso, tenemos lo que son los cítricos, musáceas. Hay también plantas ornamentales que tenemos. Contamos con frutas, que son mangos, piña, maldarina y naranja. ¿Para cuándo ustedes ya esperan la cosecha del café? Estamos visualizando que ya está cargado. Sí, nosotros ya el tiempo de cosecha que nosotros esperamos es para ya los primeros granos que nosotros le llamamos entre finales de octubre a los primeros días de noviembre, que esa es la primer cosecha que se recoge, pero ese café es un café que se separa de los cafés especiales. Cosechas buenas ya nosotros entramos en diciembre y terminamos a finales de marzo. Las personas que vengan acá a disfrutar y también a vacacionar, ¿pueden comprar café en esta fin? Sí, nosotros tenemos lo que es, hacemos cafés especiales, entonces estamos dentro de eso, hacemos cortes de diferentes parcelas de nuestras fincas que tenemos para ver la calidad del producto que queremos vender. ¿Los precios en qué rondan? Los precios andan entre 100 lempiras, la libra y 110, porque va a depender de la calidad del café, pero nosotros siempre mantenemos lo que dicen la calidad del café, porque son cafés naturales, cafés lavados y cafés honey, y son diferentes variedades, por ejemplo tenemos el borbón, catuahí, parainema, y ahorita que estamos contando con una variedad de geisha pequeña. Nosotros por lo menos en tiempo estaríamos de tres horas. ¿De tres horas? Tres horas. ¿En esas tres horas qué van a poder disfrutar? Ver lo que tenemos dentro de nuestras fincas, disfrutar de nuestro café y disfrutar de los vinos que contamos dentro de nuestras fincas, que todo es producido en nuestras parcelas. Amplíenos detalles sobre los vinos también. Los vinos son producidos con las frutas que salen de las fincas, por ejemplo la naranja, maldarina, mango y jautijabas. Todos son procesos que nosotros los hacemos porque recolectamos las frutas que hay en nuestra finca para hacer los vinos. ¿Los precios? Los precios andan entre 180 y depende también, ahorita estamos que queremos hacer otra más pequeña que va a variar el costo. Muy bien, también ampliando detalles, aquí para que la gente se logre ubicar muy bien, ¿cómo tendrían que hacer ellos para llegar a este lugar? Bueno, Marcala, estamos en el centro de Marcala, estamos a 10 minutos del centro de Marcala. El recorrido sería carretera que conduce hacia el Canopy, el Chiflador, que aquí estamos ubicados en esa misma línea. Háganle la invitación cordial a toda la población para que vengan a disfrutar en esta semana morazánica. Bueno, nuestro mayor agrado es de que visiten Marcala y nos puedan visitar en nuestra finca del Cerquín del Portillo, estamos ubicados en La Victoria. Nos pueden llamar a nuestros números 9815-5432 y al 9583-0987 para una información bien explicativa con la persona que nos deseen visitar y serán bienvenidos a nuestro municipio. Gracias por ver el video.